Bueno, y ahora, para terminar las intervenciones desde la mesa, hablará Gerard Colplanas. Buen día. Para empezar, aparte de agradecer la invitación, hoy quería felicitar a Esther en ese momento de cambio de etapa por todo el trabajo hecho y, sobre todo, darle las gracias por dejar acompañarnos en este camino de militancia y, sobre todo, de amistad. Bueno, lo que yo haré es recoger una serie de fragmentos de entrevistas y foros de Internet que recogimos en una investigación que hicimos con Miquel hace unos años y que son citas que nos ayudaron a entender, a preguntarnos, a debatir y, por tanto, quiero compartirlas con vosotros. Empezaremos con una que atañe principalmente a padres y madres. Es de un niño trans que cuenta cómo reaccionó su padre cuando salió del armario. Él dice, pongo las tres frases magistrales de mi padre en el momento de la noticia, justo después de pedirme que me hiciera la prueba del VIH. Argumento 1. Los fabricantes de tornillos fabrican tornillos machos y tornillas hembras. ¿Por qué? Pues porque dos machos juntos no hacen nada y dos hembras juntas no hacen nada. Argumento 2. Cuando tú compras un DVD, sabes que sirve para reproducir DVDs. Si, además, el DVD se calienta, importante concepto, calentarse, que encima puedes freír un huevo, felicidades, pero no me digas que los DVDs están hechos para freír huevos. Argumento, reflexión final. El día que el 10% de la población se satisfaga sexualmente con gallinas, tendremos que decir que el gallinismo es normal. ¿Qué me interesa de esta reacción del padre? Aparte de que tiene su punto de creatividad, que tenemos que reconocer. Por un lado, está ese tema, que saldrá un poco más tarde, de la conexión con SIDA. No le he preguntado si ha tenido relaciones sexuales, si las ha tenido con protección o sin. Es igual. Eres gay, prueba SIDA. Por un lado, todos esos argumentos naturalizadores. Las cosas son como son. Los cuerpos son para lo que son. Como si la especie humana estuviera programada y tuviéramos solo una serie de aspectos que podemos desarrollar en función de si somos tornillos hembras o machos. Y otro elemento que volverá a surgir después, la homosexualidad, como comparada con algo fuera de lo propiamente humano. La comparación con el gallinismo del padre. Que esto es una constante. Esta comparación de tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con tenerlo con otras especies animales es algo que aparece muy constantemente y que nos explica que en el imaginario muchas veces la homosexualidad y también la transexualidad sale fuera de lo que consideramos formas propiamente humanas. La segunda cita es de una chica lesbiana que dice Hay un momento en que tienes la sensación de que el papel se ha invertido un montón. Como que de golpe la persona vulnerable no eres tú, son ellos. La persona que tiene como una verdad que la tienes que pasar eres tú. Y las personas que cambian de opinión y dicen cosas que no sabes de dónde las sacan, pues son ellos. Como de repente eres la serenidad. Te encuentras en un tú a tú de adultos. No vuelves nunca a la posición de hija. Yo creo que es algo que en esta sala, desde un lado o de otro, hemos aprendido y creo que es un proceso a veces doloroso por parte de hijos e hijas, entender que tus padres están desorientados, no saben, tienes que ayudar y a veces también te cuesta. Pero ese cambio de papeles creo que también ha sido algo que desde vosotras y vosotros me habéis contado que también ha sido una fuente de aprendizaje y muy potente en vuestras vidas. Voy ahora con algunas citas de situaciones de homofobia. Esta es de un foro donde un chico gay explica Al llegar a la ESO las cosas fueron a peor. Ya no era el mariquita. Ahora era el maricón, el bujarrón, el chupapollas. Pintaban hojas con mi cara, pero con cuerpo de chica. Me dibujaban en situaciones comprometidas, con perros, burros... Los colgaron por el colegio. En cuarto de ESO me cerraban en el baño, me mojaban con agua. Hacían de todo para humillarme. Un día escribieron en la pizarra que yo tenía sida y que era peligroso acercarse a mí. Los profesores castigaron a toda la clase porque el culpable no salió. Y aquello fue mi sentencia de muerte. A los pocos días me cerraron en el baño. Entre cuatro me cogieron y me pegaron. Me dejaron sin pantalones y sin ropa interior, sangrando. Y yo no salí de ahí. Me dolía más el ridículo que los golpes. Me parece importante esta cita por varias razones. Por un lado, porque es verdad, no es la situación que nos pasa todos los días en todos los institutos, pero continúan pasando estas situaciones. En segundo lugar, porque esta persona tiene la capacidad de decirlo y un espacio para compartirlo, que no es poco. Y porque además, esta situación que relata ese chico vuelve a conectar con unas constantes muy comunes en las agresiones homófobas. Por un lado, volvemos al tema de comparación con mantener relaciones con perros y burros. Por tanto, otra vez, esta constante que desde al menos siglo XVIII está ahí muy presente de lo homosexual como algo fuera de lo propiamente humano. ese tema de cómo las fronteras entre orientación sexual e identidad de género se desdibujan, cómo el tema de homofobia y transfobia pues de repente no queda tan claro. Porque a veces nos ayudan esas categorías, ¿no? Y sí, pues yo soy gay o tú eres trans y vamos a dar charlas y contamos. Una cosa es el sexo, la otra el género, la otra orientación sexual, todo eso, ¿no? Pero al final, la vida es como mucho más complicada. Las personas somos únicas. en tema de gays y lesbianas muchas veces hay grandes aspectos de identidad de género y de comportamiento de género, ¿no? Y por tanto, ahí hay algo que al menos los que hacen las relaciones homófobas tienen muy claro, ¿no? Y en ese sentido por eso le dibujan con un cuerpo de chica. Otra constante, el tema de que escribe en la pizarra que es peligroso acercarse a él y que tenía sida, ¿no? Esta es otra constante, el tema del contagio, el temor al contagio, que es algo que también se traslada mucho en las aulas, ¿no? El miedo a un maestro o maestra, profesor o profesora que sea LGTB por cómo contaminará, cómo traspasará eso a sus alumnos, ¿no? Algo que yo creo que el sida como ayuda a ejemplificar, ¿no? Pero el tema del hecho contagioso es algo que es mucho más, es mucho anterior al tema del sida. Otra cita, en ese caso, de un chico transmasculino que nos dice en la escuela tuve algunos roces, me bajaban los pantalones en medio del patio, me ponían a jugar con las niñas y tenía prohibido por los profesores jugar con los niños. No podía coger una pelota ni jugar al fútbol. Por tanto, esta agresión brutal no es decir, vale, tú te estás comportando como un tío pero vamos a evidenciar y en medio del patio que no tienes lo que se supone que puede legitimar tu posición como tío, ¿no? Y también la intervención de los profesores seguramente desde la buena intención de esa chica tiene problemas de comportamiento vamos a acompañarla para que haga lo que tenga que hacer, Por tanto, el tema de buenas intenciones como en la cita anterior, ¿no? Donde la intervención de los profesores lo que generó fue un recrudecimiento de la homofobia da mucho que pensar también. Un par de citas cuando preguntamos a la gente por qué de repente alguien que no te conocía te insultaba o te quería agradecer por la calle, ¿no? Que es algo profundamente extraño. Un chico gay decía yo creo que al agresor homófobo le toca alguna cuerda. Aquello ha reflejado algo suyo fuera y no lo quiere ver. Lo ataca, lo destruye, lo elimina y ya se ha acabado el problema. Yo creo que es una proyección de un miedo a interior hacia afuera y va a arrasarla, hacer que desaparezca. Y una chica transfemenina decía si las personas trans te crean odio es porque hay una pregunta dentro de ti. Es una duda que hay dentro de ti. Me parece que este tipo de explicaciones nos ayuda a romper el tema del binomio víctima-agresor y nos ayuda a tratar de comprender que no justificar qué pasa en una persona que de repente tiene esa necesidad en una sociedad además crecientemente individualista y donde pasamos los unos de los otros de insultar, de agreder. ¿Qué está pasando en esta persona que de repente yo creo que esto nos puede ayudar a hacer más complejas nuestra mirada? Pero bueno, gays y lesbianas no solo somos víctimas, también somos agresores y agresoras. En ese sentido, por ejemplo, un chico gay nos dice yo tengo dos luchas que me importan mucho. Una, la de ser marica con pluma ante la sociedad marica y la lucha de ser marica ante la sociedad heterosexual. Son dos luchas mías. He llorado mucho y lloraré mucho por la lucha de la pluma. Por tanto, para él el sufrimiento que recibía de un lado y de otro era igualmente duro. Tenía otros ejemplos de citas de, por ejemplo, esta chica lesbiana que dice creo que las transexuales deberían reivindicar su propio espacio y no juntarse con nosotros. Mucha gente es reacia de aceptar a los transexuales por la mala imagen que dan al colectivo y en parte es cierto. A mí me da vergüenza que en manifestaciones gays y lesbianas haya transexuales. Chillando y gritando. Otra constante y de hecho a esa idea de la mala imagen no solo que dan las personas trans sino los gays demasiado femeninos, las mujeres, las lesbianas demasiado masculinas. Una discusión que desde amparra el principio del activismo ¿no? ¿Quién va a los medios de comunicación? Esa chica es demasiado masculina, ese chico es demasiado femenino. Por tanto, como decía Íñigo, cómo vamos reproduciendo también internamente estas mismas lógicas. También dentro del colectivo trans las agresiones internas en función de las diferentes perspectivas, formas de entender tu género y de gestionar tu cuerpo hacia la bisexualidad, ¿no? que las personas bisexuales se sienten a menudo tan incomprendidas por parte de heteros como de gays y lesbianas, ¿no? Que están rompiendo en esta forma de deseo que nos choca. Y para acabar, tres reacciones que me parecen relevantes en relación a situaciones homofóbicas. La primera era un chico de Manresa en Cataluña que cuenta en el foro que al acompañar a su compañero a su casa muchas veces encontraban un grupito de chicos que les insultaban. Un día, al dejar a su compañero en casa, se encuentran en un callejón con esos cinco chicos que empiezan a insultarle. Y él, que explica que practica judo, se pone ahí a hacer unas claves y los deja todos en el suelo, al margen de lo que pueda haber de ficción. El caso es que en el foro de repente la gente tenía ahí un debate ético de ¡Ah! pero estás agrediendo también, pero no sé si es moralmente aceptable, ¿no? y el tío se picó y contestó. Uno de los tíos cayó al suelo con el culo adolorido, uno de los agresores. Una semana después aún caminaba espatarrado. Parecía que le hubieran petado el culo. ¿Quién es el maricón ahora? Delirante, ¿no? O sea, de repente resulta que se cierra el círculo y la misma persona que estaba respondiendo a una agresión homofóbica demuestra ahí una concepción homofobiquísima de su sexualidad, ¿no? Y además esa idea de dar por el culo como algo degradante que era ¡Guau! Pues ya me contarás cosas con tu colega y cómo lo vivís, ¿no? En fin. En segundo lugar, un chico de un pueblo de Valencia que nos contaba a los 16 años decía a mí muchas veces me ha llamado maricón y yo he contestado pues sí, maricón y dado por culo y no te quepa la menor duda de que disfruto, ¿no? Arriesgado, arriesgado pero claramente empoderado el chaval en su pueblo además eso, ¿no? La reivindicación del insulto y si lo que te angustia como presuntamente hetero es el tema de la penetración anal no duda, sí, sí y me gusta, ¿no? Solo faltaría pruébalo para ya acabar de cerrarlo, ¿no? Y para acabar un chico trans que vive en un pueblo pequeño del Pirineo que nos cuenta hace dos años vivía en una casita que hay subiendo por un camino de montaña aparcó un coche y entre cuatro tíos me pegaron una paliza son de aquí los cuatro al cabo de unos días los pillé uno a uno y les expliqué cómo era yo y cómo eran ellos y que la base de una cosa y la base de la otra eran exactamente la misma lo único es que mi cuerpo era diferente al suyo la manera de pensar la manera de actuar mis sentimientos mi forma de vivir era la misma pues los cuatro vinieron a pedirme perdón y pagaron la denuncia y los cuatro ahora mismo me saludan por la calle y me llevo bien con ellos bueno yo no sé si sería capaz de hacer algo así pero ya que lo hizo al menos ponerlo de relieve y porque me parece interesante por dos cosas por un lado porque no es transfobia interiorizada no tiene ninguna duda de su derecho a existir y a estar donde está y además no retira la denuncia o sea bien vamos a hablar charlamos y después que lo desactiva y se acerca no desde contar la diferencia sino desde contar que son iguales y por eso me parecía adecuado acabar con esta cita gracias